de cálculo bueno esto es la ampliación periférico resulta que siendo día de contingencia 1 se está quemando aquí basura alguien vino puso basura a quemar pues resulta que acá están unos oficiales haciendo un operativo para detener vehículos que contaminen pero pues resulta que los oficiales no hacen nada para revisar la situación con la contaminación estamos aquí en el gran canal periférico en dirección hacia la avenida central y los oficiales pues revisando su celular y no es posible que no puedan pedir apoyo ellos mismos revisar de cómo poder apagar ese pequeño punto de contaminación acá adelante se encuentra la avenida R1 todos los días aquí queman basura todos los días no importa si es sábado o domingo día festivo la gente lo que dice es que la gente que tiene estas carretitas para recoger basura pues lo que hacen es que vienen la tiran aquí en lo que es el periférico en el río de los remedios y entonces queman la basura todos los días como no pueden ir ahora ahora que se había aplicado que ya se quitó el día de ayer la posibilidad de que los que colectan basura en el distrito federal puedan ir a los rellenos sanitarios del estado de méxico a ellos les quedaba lejísimos llevar esto a los registros sanitarios no podían hacerlo entonces pues lo más fácil era tirar la basura en el río de los remedios y pues para que la gente no reclamara lo que hacen es quemarla todos los días lo que también dicen es que pues como es un punto en donde colinda el distrito federal el estado de méxico pues no hay quien se haga cargo y encima resulta que como parte del estado de méxico pues colindan, Nezahualcóyotl y también Ecatepec pues no hay quien se haga responsable porque sucede justo en la línea divisoria y entonces nadie se hace cargo de revisar que sucede todas las mañanas que queman basura en este punto justo cruzando la R1 está este punto, este puente peatonal y del lado izquierdo en este momento la densidad del humo no es tan intensa hay poca, no sé si por la contingencia hoy decidieron no quemar tanto pero ahí se nota un poco de humo todos los días sucede y está mucho más fuerte otros días voy a grabar un video para poder corroborar esto que en otros días se intensifica la quema de basura vamos a ver vamos a ver